Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy señoras y señores le traigo una alineación para la copa volador que está tremenda Consiste en Emolga, Adiodactyl que está rotísimo y el Don Peliper que ya tiene un video correspondiente en el canal analizándolo por la hora destacada Así que si lo quieren ir a chequear se los voy a dejar en una anotación acá arriba de este video Y la verdad que esta alineación me gustó bastante, me metí un 5 a 0 de lo cual 4 peleas van a estar en este video Lamentablemente no pude grabar la primera pero pude grabar las otras 4 así que van a ser bonus track para el final del video Voy a grabar un set entero en donde creo que quede un set positivo, no estoy seguro Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que están viendo el video y disculpen la demora del video del día de hoy Se me hizo imposible subir un video hoy a la tarde, así que nada, les traigo hoy un video esta noche Para que puedan disfrutarlo y puedan probar este equipito en la copa volador Y en estos días también les voy a traer los últimos dos videos que tengo de la copa de canto Así que vamos a empezar con esos madrazos Y ahora si señoras y señores vamos a los madrazos, a los piñas, a las taca, taca Vamos a empezar Aerodactyl vs Aerodactyl pero el otro es Aerodactyl oscurito La verdad que nos mata, nos mata, simplemente Aerodactyl oscuro está demasiado, demasiado roto Saca muchísimo así que si ven un Aerodactyl salgan corriendo pero a la de ya, a la de ya Vamos a hacer el cambiazo a Emolga, el nos tira a Altaria lo cual es débil a lo que vienen siendo los chispazos de Emolga Le saca una vida bastante considerable pero lo que tiene Emolga es que como son 5 básicos simplemente para tirar un chispazo Es muy muy spammer, a menos que te lo conteren muy fuerte a Emolga es muy difícil, es muy difícil que te lo lleguen a bajar En este caso como pueden ver lo mejorcito que debe tener el otro, el oponente, el rival debe ser el Altaria Porque es un poco más tan que la Altaria, aguantas más chispazos pero bueno, no puede hacer nada contra Emolga Tiene su propio Emolga, que por cierto lo vamos a ver en el transcurso de este video me parece El Emolga vs Emolga se sacan bastante, aunque tengan el ataque resistido entre comillas por ser tipo eléctrico No dejan de ser tipo volador y aún así le sacan bastante vida esos chispazos Pero bueno, creo que más adelante hay una pelea y pasa eso En este caso vamos a tirar a Pelipper y vamos a, bueno acá tenemos más escuditos, nos gastamos los dos escudos Nos tiran un Arial Ace muchachos, chicos no lleven a Emolga en esta copa con Arial Ace La verdad que no nos sirve mucho, llevenlo con chispazo y Thunderbolt doble, bueno triple eléctrico Ahí podemos ver como lo despachamos al su Emolga No lo lleven con Arial Ace muchachos a este Emolga, la verdad que así con chispazo y Thunderbolt está excelente Carga demasiado, demasiado rápido Vamos a empezar de nueva cuenta con lo que viene siendo Aerodactyl Shiny porque Shiny pega más, pega más La estrategia que estoy usando en este lugar, en esta copa en general digamos que fue tirar Aerodactyl en todas las peleas Bueno yo generalmente cuando hago una línea siempre empiezo con esa línea Pero en este caso siempre escudo al Aerodactyl, el primer escudo siempre lo utilizo en el Aerodactyl Y si no se hacen el cambiazo, bueno aprovechamos a tirar el Emolga que le hace súper efectivo a todos básicamente Al ser tipo eléctrico El único que tendría un poquito de problemas quizás sea Gligar por ser tipo tierra que lo resiste un poquitito más Pero no hay mucha diferencia tampoco, en este caso despachamos al Skarmory y nos contestan con su propio Aerodactyl Lo cual el Emolga hizo un poquito su trabajo porque se bajó al Skarmory y la verdad que ahora nos contestan con Aerodactyl Lo cual nosotros obviamente vamos a tirarle a Pelipper al ser tipo roca, vamos a ser súper efectivos Acá hacemos el cambiazo Aerodactyl para farmearnos un poquito a ese Crobat Lo cual acá vamos a usar nuestro escudito que con dos básicos más o tres ya debería de morir ese Aerodactyl A casa pa' tu casita señorito Vamos a pasar a la otra pelea, el día de hoy vamos muy acelerados porque son muchas peleas muchachos Empezamos nuevamente con Aerodactyl Shiny, él nos empieza con Skarmory que creo que es Básicamente Skarmory es lo mejorcito que hay en counter para Aerodactyl quizás Por el tipo acero lo resiste bastante bastante bien pero se ve que lo obligamos a usar escudo Acá yo decido quedarme igual en todas las peleas, me quedo con Aerodactyl al menos que pierda muy muy fuerte el lead En este caso no perdí los lead Pero bueno, acá podemos ver que los Steel Wings, los alas de acero de ese Aerodactyl pegan bastante De ese Skarmory, perdón, perdón Le pega bastante a lo que viene siendo Aerodactyl pero bueno Lo dejamos en vida roja, le bajamos un escudito, que más necesitamos Necesitamos farmearnos a ese Aerodactyl con Pelipper Lo cual acá creo que esta pelea es media rara Creo que hay un lugarcito en un lugar que pasa todo muy rápido Y hizo un cambio medio random Acá me baiteó, no me baiteó en realidad, fue de lleno al Ice Beam Y yo pensé que me iba a tirar un rayo burbuja porque con todos los Maintain que me habían enfrentado hasta ese momento Todos me habían tirado rayo burbuja Y este dijo, no, che, ¿sabes qué? Tengo un rayo hielo, así que te vas a comerte un rayo hielo Y ahí, eso fue lo que me dio creo que la pérdida de esta pelea Porque ya prácticamente Pelipper versus dos Pokémon Encima con... bueno, tenía los dos escudos, le sacamos los dos escudos Le debilitamos a lo que viene siendo Dragonite Pero le queda todavía Maintain Entonces Maintain, bastante complicado Ganarle con esa vida, ese escudito que me guardé ahí Lo tuve que haber utilizado en el rayo hielo de Maintain Así que consejo chicos, si no cubren al Aerodactyl Usen su escudito en el próximo Pokémon Sí o sí, aunque sea Bite Para poder después dar vuelta la situación, cualquier cosa Vamos a pasar a la cuarta pelea, creo que ya Creo que es la cuarta pelea Vamos a empezar otra vez con lo que viene siendo Aerodactyl Nos van a contestar con Mandibus Vamos a usar el primer escudito La verdad que no sé cuánto es que le saca un full play a Aerodactyl Pero como escudo todos los primeros ataques de los oponentes Decido ocupar mi primer escudito para tirar un Ancient Power Que sé que se puede llevar con... creo que es Avalancha que es lo que tiene Pero prefiero llevarlo con Ancient Power yo para ver si se bustea en este caso Y creo, creo, no estoy seguro porque no lo confirmé señores Que carga un poquito más rápido Pero en este caso nos bajamos al Mandibus Miren como bajamos al Mandibus Y llegamos a tirar otro Ancient Power a lo que sea que haya entrado Cargamos hasta el excelente Es un mismo Aerodactyl Vamos a hacer el cambiazo Ahí, eso, eso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me tiró a Emolga ¿Qué pasó ahí? Me tiró a Emolga Creo que en esa parte estaba tapeando la pantalla como un enfermo Y justo se me abrió la ventanita del cambio Y lamentablemente hice click en Emolga y me tiró a Emolga Ese fue el error que tuve en esta pelea Porque esa pelea estaba ganadísima para nosotros muchachos La verdad que fue un error bastante tonto de mi parte por desesperado Pero bueno, no importa No importa porque les dejo las 4 peleas de bonus extra Que las 4 peleas de bonus son todas wins Y de paso quiero aprovechar y comentarles un poquito muchachos El hecho de qué les parecería Si en vez de traer un set entero ya sea negativo o positivo Les traigo videos de, no sé, 6 o 7 peleas en total Y les traigo solamente peleas que gané ¿Prefieren ver peleas que ya gané o peleas que gané y perdí? Déjenmelo ahí por favor abajo en los comentarios Para saber si, qué es lo que quieren básicamente Y yo en base a eso voy a ir modificando un poco el estilo de los videos Porque, bueno, hay que pelear y hay que aprender Pero bueno, si ustedes solamente quieren ver lo que viene siendo peleas ganadas Me lo pueden dejar ahí abajo Y si quieren ver peleas ganadas y perdidas también me lo dejan ahí abajo Ahora sí, dicho esto, vamos a continuar con estas peleitas Tenemos a Elemolga, él nos contesta con Aerodactyl Le cambiamos a Pelipper rápidamente Él nos contesta con lo que viene siendo Mantine Vamos a ir por el Blizzard Nos vamos a ir de lleno, de lleno por el Blizzard Vamos a no escudar acá Aunque sea un rayo hielo lo vamos a aguantar bastante, bastante bien Y vamos a poder llegar a lo que viene siendo ese Blizzard Qué muchachos, ya le hice video a Pelipper Ya vemos cuánto le saca a Mantine y miren la cantidad que lo saca No lo escudó Lo mandamos hasta el horno, muchachos A esa mantarraya Nos contesta con lo que viene siendo Aerodactyl Pero nosotros ya tenemos una Weatherball cargada Y la cargamos hasta el excelente Y chau chau, adiós Aerodactyl, el señor sabía que iba a perder esta pelea Y bueno, dejó pasar, no escudó Porque se la vio venir Se la vio venir, muchachos Ya casi estamos llegando a las 3000 peleas Perdón, a las... Sí, 3000 peleas ganadas en este caso Ahí ya terminamos lo que viene siendo el primer set Y ahora vamos a pasar al otro set Que esto, bueno, iba a ser la despedida del video Pero en fin Vamos a hacer un poquito de bacha acá Un poquito de relleno Se pueden suscribir de paso a este canal, muchachos Se pueden suscribir, activar la campanita Y que me ayudan un montón Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y también dejar un likeazo, ¿no? Empezamos Aerodactyl versus Aerodactyl Para ver si la profecía se cumple Mi Aerodactyl es el compañero No, y la profecía se cumplió, muchachos Aerodactyl, Shiny Shiny en general Pega más Le vamos a tirar un Asian Powered a ese Pelipper Vamos a hacerle cambiazo Aunque se haya gusteado Para que no nos farme unos básicos de más Vamos a tirarle un Discharge a ese Pelipper Y si no lo cubre Está al horno Lo tiene que cubrir Sí o sí Lo va a cubrir Lo cubrió efectivamente Se gastó sus dos escuditos Ya yo acá La dudo un poquito Pero bueno Como tengo la ventaja de los escudos Digo bueno Vamos a cubrir Porque ya he perdido varias veces Por no escudar una Y dije bueno Acá vamos a sobrefarmearlo Un poquito de más Curiosamente Ese Pelipper Tiene de ataque básico Win Attack Lo cual son cinco básicos Para que tire un ataque Así que lo contamos bastante, bastante bien Para poder farmearlo Un poquito de más Y llegar a tirar otro chispazo A lo que viene siendo Golbat Le tiramos súper efectivo Lo dejamos ahí Bastante, bastante Tocadón Y acá también Como es el último Pokémon Del oponente Vamos a usar el escudito Por más que sea bola sombra O sea colmillo veneno Lo íbamos a poder Escudar de todas formas Porque teníamos los dos escuditos Y a esa nos dio la victoria Pasemos a la segunda pelea Bonus del día de hoy muchachos Aerodactyl versus Articuno Articuno No lo farmeamos Facilito Facilito Nos farmeamos Articuno Entero No llegó a tirar Ni siquiera un ataque Aerodactyl chicos Está rotísimo En esta copa Está muy, 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 muy Muy roto Miren Ya con un Pokémon Le bajamos un Pokémon Un escudo Y la mitad de vida Del segundo Pokémon Que tiró Acá le contestamos Con Pelipper Él nos contesta Con Con Drifling Y nosotros contestamos Con lo que viene siendo Emolga En este caso Vamos a escudar El primer ataque El primer Ice Windy Aunque nos baje el ataque Ese Discharge Si no lo cubre Le va a doler bastante Igual Y ese Ice Windy No iba a dejar Bastante tocadones Así que Ya le gastamos Los dos escudos Al oponente Vamos a tirarle Otro chispazo A lo que viene siendo Drifling Lo cargamos hasta El excelente Le hacemos súper efectivo Casi lo bajamos Casi, casi que lo bajamos Pero llega a tirar Otro ataque Lo cual acá ya No voy a cubrir No hace falta Ya Emolga Hizo lo suyo Vamos a entrar Con Peli Para farmearnos A ese Drifling Y ahora va a entrar Con lo que viene siendo Aerodactyl No tiene chance Nosotros tenemos Energía Nosotros tenemos Un escudito Tenemos vida Tenemos ventaja Tenemos todo Muchachos En esta pelea Y la damos vuelta Va, no la damos vuelta Pero la ganamos Lo contreamos Bastante, bastante bien Vamos con la tercera pelea Bonus del día de hoy Empezamos Aerodactyl Versus Emolga Lo cual acá No sé por qué Este señor Se está quedando En este match Lo cual tiene Todas, todas las De perder Porque aunque Aerodactyl sea débil A lo que viene siendo Eléctrico Resiste bastante bien Los básicos Al ser tipo roca Le vamos a tirar Un Asian Power A lo que sea Que haya entrado Cargamos hasta El excelente Entró el mismo Aerodactyl También Shiny Muchachos Acá nos vamos a quedar Vamos a quedar Que nos formé un poquito Total Vamos a entrar Con el señor Pelipper Que lo hacemos Ir a su casita Le cambiamos A Emolga Lo contreamos Bastante, bastante bien Llegamos a tirar Un Discharge Antes que él llegue A tirar un rayo Burbuja O un Ice Beam O lo que sea Que quiera tirar Le gastamos Su segundo escudo Acá Dejamos pasar El escudo Porque si mal No vi mal Hizo cuatro básicos Y son cinco Para tirar un rayo Hielo Así que acá Contamos Pero contamos Un poquitito mal Lo cual acá Vamos a dejarlo pasar Nuevamente Nos bajó el ataque Dos veces Nos bajó Hasta amarillo de vida Pero no pasa Absolutamente nada Porque aunque nos saque Bastante vida Vamos a llegar A otro Discharge Y esto es Súper efectivo Vamos a llegar De hecho A un segundo Discharge Para tirárselo A ese Aerodactyl Que acaba de entrar Y se va a ir Para su casita Directamente Se va Se va Se va Y se va Y se va muchachos Se fue Y así termina La tercera pelea Y vamos con la última pelea Forest Run Forest Run Empezamos nuevamente Aerodactyl Versus Emolga Lo cual A este sí Este sí Hace el cambiazo A lo que viene siendo Skarmory Nosotros le cambiamos A nuestro Emolga Que está Emolga Me encantó Emolga De hecho Me quería hacer Un emolga Hace bastante tiempo No conseguía Ninguno bueno Y conseguí este Que es más o menos bueno Está bastante Bastante bien La verdad Es buen rank Y dije bueno Ya está Vamos Vamos a utilizarlo En esta copa Además porque también Una seguidora Me lo pidió Que lo use En uno de De mis videos Que lo cual Ese video Lo voy a traer En estos días Así que Lo pueden esperar Que en estos días Lo van a tener Para que lo puedan ver Vamos a hacer El escudito Vamos a usar El escudito Nos va a tirar Un sky attack Aunque ese sky attack No nos hubiera matado Preferí Guardar un poquito más La vida De mi emolga Para poder Conteriar a lo que sea Que venga después Porque Emolga Con ventaja De energía Es un asco Acá no vamos a llegar A ningún otro ataque Porque nos tiró A Aerodactyl Y le tiramos A Pelipper Le tiramos a Pelipper Nos contesta con emolga Y nosotros contestamos Con Aerodactyl Conteriamos bastante Hardcore nuevamente Acá Le vamos a tirar Un Asian Power Cargándolo Hasta el excelente Lo debilitamos Ahí se emolga Y viene su Aerodactyl Pero no tiene chance No tiene chance Mátalo No pasa nada Hace el otrizas Pobre Aerodactyl Ya hizo su trabajo Entra nuestro Pelipper Y sí Le tiramos un Waterball Porque podemos ¿Lo pudimos haber farmeado? Sí Lo pudimos haber farmeado Pero no Acá tiramos todos Los cargados Muchachos Acá los tiramos todos Y esas fueron Todas las peleas Del día De hoy Muchachos Espero que les haya gustado Que les haya servido Que hayan aprendido Con estas peleas De a poquito Voy como Aprendiendo un poquito más Yo también Para poder explicarles Mejor en estos videos Así que Si les gustó El contenido Que están viendo Por favor Recuerden de dejar Su like Caso Y si Si les gusta Mucho más El contenido Lo pueden compartir Con alguien Para que Esto sea cada vez Una comunidad Mucho más grande De Pokémon GO Así que Sin mucha nada Sin nada más Que agregar Yo soy El buen Eji Y nos estamos viendo En un próximo Video Bye bye